El papá de Laura Tobón está hospitalizado y en grave estado de salud. Laura Tobón informó este domingo a través de su cuenta de Twitter que su papá está grave y hospitalizado luego de contagiarse. Por medio de una publicación junto a un carrusel de fotos, Laura Tobón relató que su papá lleva contagiado 16 días y que al principio fue leve y como una gripa cualquiera, por lo que jamás se les pasó por la cabeza. La modelo subió seis fotos en las que sale su papá, Jairo Tobón, en diferentes momentos. La primera es cuando ella estaba pequeña y las últimas corresponden al día de su matrimonio. Laura detalló que su papá estuvo grave y que se fue por unos días, pero Dios supo cómo agarrarte con fuerza para darte oxígeno y volver a tu familia. Mi concentración y enfoque se perdieron. Esta semana nada tuvo sentido. Sin ti mi mundo se derrumbaría por completo. Pues dice, se rebusa a pensar que no va a superar esa enfermedad. Yo sé que Dios te devolverá la casa en paz y aún más fuerte. Lo que necesites, siempre hay lo posible por cumplirlo. Y hoy vuelvo a pararme firme por ti, agregó la modelo. Laura, de igual manera, dejó un mensaje a todos sus seguidores, a los cuales les pidió que se cuidaran de esta enfermedad.